Caminos que no conocemos pero estamos viviendo Desacuerran al fuego tu dolor No estigas de más allá No es fina del más allá No es mi cabeza que nadie ha querido completa No está llamada para decirle adiós a lo real No es mi cabeza que nadie ha querido completa No está llamada para decirle adiós a lo real A lo real Paisajes que no imaginamos pero los queremos bien Como es un escenario de vez Con dolor en lo profundo Con dolor en lo profundo No es mi cabeza que nadie ha querido completa No está llamada para decirle adiós a lo real No es mi cabeza que nadie ha querido completa No está llamada para decirle adiós a lo real A lo real No está llamada para decirle adiós a lo real No está llamada para decirle adiós a lo real No está llamada para decirle adiós a lo real No está llamada para decirle adiós a lo real No está llamada para decirle adiós a lo real No está llamada para decirle adiós a lo real ¡Leilo de Dios!